El periodista de la realeza por excelencia en España, no el único, pero sí uno de los más veteranos y populares en nuestro país, ha vuelto a soltar otra mega perla divina que traemos aquí al ático porque es muy castifa y hasta divertida. A Leonor se le ha subido el toysón a la cabeza. Y lo contamos porque es puro chisme y nos encanta. Y porque Jaime Peña Fiel es el profesional que más sabe de la corona española y otras casas europeas. Así que cualquier salida de tono relacionada con los royals españoles sienta cátedra, aunque sea un horror. Royals, jefes de estado, primeras damas y personajes de la vida pública, nacional e internacional, han pasado por su cuestionario más o menos afilado y que luego plasmarían sus artículos y crónicas. Bodas reales, proclamaciones, entronizaciones, funerales de estado y cuantos eventos protagonizan royals y mandatarios a lo largo de la historia que él ha vivido, han pasado a través de su mirada unas veces de adoración y otras de crítica según el personaje y la ocasión. Peña Fiel es popular y levanta polvareda cuando habla o escribe. Y una de sus miradas asesinas, entre comillas, estuvo depositada desde el minuto cero en nuestra adorada reina consorte, Doña Leticia. Dos profesionales del medio, los dos periodistas, muy diferentes los palos a tocar. Y completamente inexperta Leticia Ortiz Roca Solano, si la comparamos con la experiencia del granadino Watcher, que suele atropellarse al hablar porque el cúmulo de datos se la barrota al verbalizar. No me extraña porque me pasa a mí. Bueno, por si queda alguien que no sepa que Jaime Peña Fiel y Leticia son como dos mundos irreconciliables punto por punto. Lo dejo claro aquí. Y esta plataforma contiene numerosos vídeos que demuestran la confrontación en la distancia entre ambos. Sencillamente Peña Fiel es un detractor de la reina Leticia y llegó a decir sin pelos en la lengua dos puntos. Lo mejor que pueden hacer los reyes es divorciarse. Algo que también pensaba Juan Carlos Rey Emérito en su día cuando le aconsejó a su hijo dos años antes de la abdicación y posterior proclamación de los actuales monarcas pues que se divorciase igualmente. Bueno, y la última frase para enmarcar de Peña Fiel es la que traemos aquí y es esta. A Leonor se le ha subido el toisón a la cabeza. Y claro, me parto y me mando porque para empezar pudiera ser tan verdad a medias como mentira a medias. Porque Leonor es una niña al fin y al cabo y ya hemos visto que con sus 12 años es bastante infantil pero con toda lógica es que son 12 años. Y la entrega del toisón para celebrar el 50 cumpleaños de su padre el rey Felipe ante las instituciones del estado y la ciudadanía porque se emitió por los medios públicamente amén de cuanto a la princesa le hayan enseñado que significó dicho evento para ella en la vida institucional pues posiblemente le haya marcado bastante y para bien. Yo creo, ¿no? Porque se le veía en la cara la emoción y el convencimiento de que fue y es algo bueno para ella. En realidad ese día estaba la familia real absolutamente exultante de felicidad y era lo que se veía. ¿Qué haya dicho en broma a sus compañeras que le hagan una reverencia? Pues no me extrañaría. Pero lo que sí me extraña es que lo haya hecho expresado con altanería u orgullo malentendido. O sea, yo me creo que esto es una auténtica broma de parte de la propia niña. Es que realmente si lo hubiera hecho en serio y con altanería no encaja con la personalidad de estas dos infantas, de estas dos niñas súper educadas. Porque Leonor y su hermana, la infanta Sofía, tienen un comportamiento muy normal. Eso es lo que se nos ha dicho durante los últimos años y es lo que hemos podido captar. Y un cambio repentino de soberbia es bastante inexplicable. Luego, si se ha producido este hecho curioso, que me lo creo, o sea, puede ser perfectamente factible, parece más bien realmente un chisme salido de unas madres que distorsionan una broma. O sea, que probablemente haya sido verdad, no digo que no, pero absolutamente en broma. Y que se ha convertido, como digo, en una especie de chisme que al final Peñafiel, pues una vez que lo ha plasmado en el artículo del periódico El Mundo, pues se ha convertido en una chismosidad, que podemos decir. Un chisme directamente. Porque él comenta que han sido algunas de las madres de niños que acuden al Santa María de los Rosales. O sea, que esto ha ocurrido en el centro escolar donde asisten las infantas. Así es que, bueno, nos encantan los watchers, los chismes, Peñafiel, todo, ¿no? Pero vamos, yo me creo que esto es una auténtica estupidez y nos hacemos seco también de las estupideces en este canal. ¿Por qué no? Oye, total, no va a salir un rato. El periodista de la realeza por excelencia en España, no el único, pero sí uno de los más veteranos y populares en nuestro país, ha vuelto a soltar otra mega perla divina que traemos aquí al ático porque es muy castiza y hasta divertida. A Leonor se le ha subido el toysón a la cabeza. Y lo contamos porque es puro chisme y nos encanta. Y porque Jaime Peñafiel es el profesional que más sabe de la corona española y otras casas europeas. Así que cualquier salida de tono relacionada con los royals españoles sienta cátedra, aunque sea un horror. Royals, jefes de estado, primeras damas y personajes de la vida pública, nacional e internacional, han pasado por su cuestionario más o menos afilado y que luego plasmarían sus artículos y crónicas, bodas reales, proclamaciones, entronizaciones, funerales de estado y cuantos eventos protagonizan royals y mandatarios a lo largo de la historia que él ha vivido, han pasado a través de su mirada unas veces de adoración y otras de crítica según el personaje y la ocasión. Peñafiel es popular y levanta polvareda cuando habla o escribe. Y una de sus miradas asesinas, entre comillas, estuvo depositada desde el minuto cero en nuestra adorada reina consorte, doña Leticia. Dos profesionales del medio, los dos periodistas, muy diferentes los palos a tocar y completamente inexperta Leticia Ortiz Roca Solano, si la comparamos con la experiencia del granadino Watcher, que era lo que se veía. ¿Que haya dicho en broma a sus compañeras que le hagan una reverencia? Pues no me extrañaría, pero lo que sí me extraña es que lo haya hecho expresado con altanería u orgullo malentendido. O sea, yo me creo que esto es una auténtica broma de parte de la propia niña. Es que realmente si lo hubiera hecho en serio y con altanería no encaja con la personalidad de estas dos infantas, de estas dos niñas súper educadas. Porque Leonor y su hermana, la infanta Sofía, tienen un comportamiento muy normal. Eso es lo que se nos ha dicho durante los últimos años y es lo que hemos podido captar. Y un cambio repentino de soberbia es bastante inexplicable. Luego, si se ha producido este hecho curioso, que me lo creo, o sea, puede ser perfectamente factible, parece más bien realmente un chisme salido de unas madres que distorsionan una broma. O sea, que él probablemente haya sido... Suele atropellarse al hablar porque el cúmulo de datos se la barrota al verbalizar. No me extraña porque me pasa a mí. Bueno, por si queda alguien que no sepa que Jaime Peña Fiel y Leticia son como dos mundos irreconciliables punto por punto, lo dejo claro aquí, y esta plataforma contiene numerosos vídeos que demuestran la confrontación en la distancia entre ambos. Sencillamente, Peña Fiel es un detractor de la reina Leticia y llegó a decir sin pelos en la lengua dos puntos. Lo mejor que pueden hacer los reyes es divorciarse. Algo que también pensaba Juan Carlos rey emérito en su día, cuando le aconsejó a su hijo dos años antes de la abdicación y posterior proclamación de los actuales monarcas, pues que se divorciase igualmente. Bueno, y la última frase para enmarcar de Peña Fiel es la que traemos aquí, y es esta. A Leonor se le ha subido el toysón a la cabeza. Y claro, me parto y me mondo, porque para empezar pudiera ser tan verdad a medias como mentira a medias. Porque Leonor es una niña, al fin y al cabo, y ya hemos visto que con sus 12 años es bastante infantil, pero con toda lógica es que son 12 años. Y la entrega del toysón para celebrar el 50 cumpleaños de su padre, el rey Felipe, ante las instituciones del Estado y la ciudadanía, porque se emitió por los medios públicamente, amén de cuanto a la princesa le hayan enseñado qué significó dicho evento para ella en la vida institucional, pues posiblemente le haya marcado bastante y para bien, yo creo, ¿no? Porque se le veía en la cara la emoción y el convencimiento de que fue y es algo bueno para ella. En realidad, ese día estaba la familia real absolutamente exultante de felicidad.